Buenas tardes, ¿cómo está la gente? Maravillosa, hermosa, divina. Estamos acá para hacer la lectura, el especial del amor para vos, que estás esperando, que te tiren un centro, a ver cómo seguir con esa relación, con esa persona que tenés en tu corazón, en tus energías, en tus pensamientos. Esa persona especial que no sabes para dónde va la relación. Bueno, esta es tu lectura, quédate acá. Escuchá lo que tengo para decirte. Te vamos a hacer la lectura para las personas que están en pareja, para los que están solteros y para los que tienen esa conexión especial, fantasmagórica, ¿sí? Que van bien y no saben para dónde van. Bueno, quédate acá. Vamos a ver qué piensa, qué siente, que era tu persona especial. Ya comenzamos. Vamos con el oráculo de cristales y ángeles para esta lectura del amor. Y vino Charoita. Protección espiritual. Dios y tu ángel de la guarda te cuidan y te protegen. Física, emocional y energéticamente. Hermosa energía para la lectura del amor. Te están cuidando. Mirá ese corazón hermoso, ¿sí? Que tiene la gráfica de estos oráculos maravillosos. Vamos con un mensaje de los mandalas. A ver qué nos dicen los mandalas. Y bueno, tenía que resonar con la lectura del amor. Amar. Fomenta el bienestar propio y el ajeno desde la pureza. Amar sin poseer. Alejándote del apego. Ama desde la sencillez de expresar lo que sientes por el otro. Con bondad y generosidad. Qué maravillosa energía para esta lectura del amor que nos trajo el oráculo de mandalas, ¿eh? Muy, muy en sincronía con la lectura del amor. Y vamos con las personas que están en pareja. A ver cómo va a continuar esa pareja. Siguen, no siguen. Hay estabilidad. Continúan. Sí, hay estabilidad. Por lo menos económica, ¿sí? Estabilidad económica para las personas que están en pareja tienen un montón. Un montón. Vamos a ver cómo estamos con las emociones. Con algunas dudas, ¿sí? Con algunos miedos e inseguridades. Hay alguna situación en esta pareja que no están queriendo ver, ¿sí? Están tapando las emociones, ¿sí? Están tapando las emociones. No están conectando. Están tapando el brillo del sol, ¿sí? Ahí está. Es una pareja eclipsada en este momento, esta pareja, ¿eh? Por la que me está preguntando. Es una pareja eclipsada que está apagando un karma. Con muchas cargas emocionales, discusiones, ¿sí? Puede que ya se hagan separado y volvieron. Están en un momento bastante complicado, ¿sí? Necesitando fluir. Soltar el control y cerrar un ciclo. Puede que toda esta situación, ¿sí? Que están viviendo como pareja se deba a que se sienten estancados. Tienen que moverse, tienen que reactivar, tienen que hacer cosas nuevas. Hay amor, sí hay amor. Hay deseo, hay pasión. Pero también hay miedos y inseguridades, ¿sí? Entonces hay que equilibrar las energías. Hay que conectar con el disfrute en esta pareja para poder avanzar. Hay que tomar decisiones. Hay que moverse, hay que hacer un viaje. Hay que disfrutar, no tantamente estrategia y control, sino más emoción, aventura y disfrute en esta pareja. Se viene el viaje, ¿eh? Se viene el viaje para conectar. Hay mucho amor en esta pareja, pero tienen que resolver algunos temitas, por lo que estoy viendo, de miedos y inseguridades. Y no querer reconocer algunos temitas que tienen ahí pendientes. Entonces, comentame si estás en pareja o te resonó esta energía, así yo me entero. ¿Vamos con los que están solteros? Bueno, vamos con los que están solteros. Los que están solteros me parece que no quieren saber nada de estar en pareja, ¿eh? Los que están solteros me parece que no quieren saber nada de estar en pareja. A ver, los solteros. Están terminando de sanar, ¿sí? Están terminando de sanar, están terminando de soltar alguna situación del pasado. ¿Sí? Que todavía no terminaron de sanar ese corazón. Todavía le están dando muchas vueltas al pasado y están extrañando. Por eso están solteros. Porque todavía no terminaron de limpiar las heridas pasadas, ¿sí? Y todavía se están enfocando en el pasado. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Conectar con las emociones. Ver las copas llenas, no las copas vacías para tener un nuevo inicio. Si realmente quieren conectar con alguna persona, lo tienen que hacer desde un lugar sano. ¿Sí? ¿Cómo lo hacen desde un lugar sano? Ya cerrando, perdonando y soltando el pasado. ¿Sí? Porque si no van a hacer una transferencia, van a atraer a su vida una persona similar a la del pasado. Y no es lo que necesitan los solteros. Necesitan hacer una limpieza emocional para tener un nuevo inicio. Personas disponibles para ustedes hay un montón, ¿eh? Signos de tierra, signos de agua, veo acá. El signo de Leo, ¿sí? Van a poder establecer un vínculo. Pero tienen que hacer una limpieza importante en lo emocional. Si están conectando con alguien, están esperando una llamada, esa llamada se produce. Pero igualmente veo que no están totalmente abiertas a las emociones. Por eso están solteros, ¿eh? Tienen que hacer una limpieza emocional del pasado, cerrar heridas y conectar con la ilusión. Conectar con la sexualidad. Conectar con los nuevos inicios. Conectar con el disfrute. Empezar a salir, conocer gente nueva. No permitirse repetir patrones del pasado con las personas que conocen. Ese es el consejo fundamental para las personas que están solteras. Y vamos con la persona especial. Con esa conexión que tenés ahí en tu corazón, en tus energías, en tus sentimientos. A ver hacia dónde va a ir enfocada la lectura de la persona especial, ¿sí? Vamos a ver. ¿Qué piensa, qué siente y qué hará tu persona especial? ¡Guau! ¡Mirá! Piensa en concretar la relación, ¿sí? En tener una estabilidad. Se está moviendo un poco lenta esta persona, ¿eh? Bastante lenteja con la energía de los pentáculos. Pero quiere tener estabilidad. Sí, eso es lo que piensa. ¿Qué siente que necesita darte todo? Que necesita formar una unión sana con vos, con la energía del sol, ¿sí? Formar una familia, pasarla bien, conectar desde el amor, con transparencia, ¿sí? Con luz, de una manera sana. ¿Qué hará? Y por el momento se va a quedar en su zona de confort, ¿sí? Se va a quedar en su zona de confort y no va a avanzar esta persona. ¿Por qué? Y porque tiene que resolver algunos temitas que todavía no tiene resueltos con respecto a su economía, con respecto a el tener una estabilidad como pareja, ¿sí? Veo que no terminó de soltar un pasado, que todavía está en contacto con un pasado, ¿sí? Esta persona tiene muchos pensamientos revueltos, ¿sí? Está muy mental esta persona y no está conectando con las emociones. Lo va a hacer, sí, por supuesto que lo va a hacer. Se va a acercar. Por el momento, quizás se acerque con alguna comunicación, pero no para tener una estabilidad. Va a venir en plan de víctima, ¿sí? Se va a acercar, se va a alejar. Pero ya está reconociendo la conexión, ¿eh? Esta persona. Ya está reconociendo los sentimientos que tiene hacia vos. Ya está teniendo la claridad, ¿sí? Sabe que tiene que hacer cambios y una transformación, ¿sí? Puede ser que te esté observando de la distancia o que se encuentra a la distancia, ¿sí? Esta persona. Y también puede ser que hace rato que no estén hablando, ¿eh? Que estén en contacto cero con esta persona por la que estás preguntando, esta persona especial. Veo que va a haber un contacto. Veo que va a haber una propuesta que viene muy lenta. Van a volver a reconectar, ¿sí? Pero están a la defensiva, ¿sí? Quizás hay otras oportunidades por ahí dando vueltas. Tanto de tu lado como del lado de esa persona. Pero es tanta la conexión sexual y la atracción que tienen, ¿sí? Que van a terminar avanzando en la relación. Van a terminar avanzando en la relación. Y a la larga van a terminar formalizando una pareja. Liberando miedos e inseguridades. Se van a dejar fluir y van a brillar. Me encantó. Vamos con los ángeles del amor. Para esta lectura del amor. Los ángeles del amor. ¿Qué mensaje tienen? Perdonar y aprender. Liberando el pasado se vive mucho más amor en el momento presente. Codependencia. La dependencia afecta a la vida amorosa. Niños. Su vida amorosa se ve influida por niños. Pasión. Deje que su corazón y su alma canten de alegría. Y deje que se marche su ex. Ha llegado la hora de purificar su energía. Atraiga a su alma gemela. Oraciones, afirmaciones y visualizaciones le ayudarán a encontrar a su alma gemela. Signos con los que vas a estar conectando a partir de que llegó esta lectura. Mujer Tauro. Mujer Pisces. Mujer Géminis. Mujer Leo. Mujer Cáncer. Hombre Géminis. Iniciales con los que vas a estar conectando a partir de que llegó esta lectura. J-E-N-W-Y-M-X. J-E-N-W-X-M-E-Y. Y vamos a cerrar con un mensajito del oráculo. Esta lectura del amor maravillosa. Defiendo mi postura sin irrespetar a los demás. Y lo que quiero está al otro lado de este desafío, te dicen. Bueno, terminamos. Terminamos con la lectura del amor. Espero que te haya resonado. Que puedas resolver todo lo que tengas que resolver en tu situación actual, sentimental. Y dejámelos saber en comentarios. Decretá, manifestá y reclamá estas energías para que se muevan lo más rápido posible. Te quiero. Te mando un beso gigante. Y nos vemos la próxima. Chau, chau. 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 Chau.